Entonces, preguntarle a Onda Más acerca de estos primeros cinco días de entrenamiento, ¿cuál es la valoración que tiene? Bueno, como todos los comienzos, siempre son dubitativos al principio, ha faltado gente por problemas por el trabajo y demás, la plantilla tampoco está completa a falta de los extranjeros, entonces, bueno, pues sobre todo con mucha carga física, con la ayuda también de los jugadores de Matagalpa que van a jugar en Lujoa, pues hemos podido hacer un poquito más, trabajar también cuatro contra cuatro, cinco contra cinco, y un poco ponernos al ritmo que poco a poco queremos. ¿Cuál es el siguiente paso para reunir todo el equipo? Ya la otra semana viene el extranjero, bueno, los tres, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser el plan? Bien, la semana que viene ya entrenaremos en Managua, a doble sesión, con Mayona también de ayudante, ahí ya se podrán hacer más cosas, de técnico individual, de tiro, y un poco, pues hasta que lleguen los extranjeros, repasar también sistemas de juego, etc., pues un poco ya ponernos a lo más parecido a lo que sería ya el equipo a final de semana, y pues intentaremos jugar sábado y domingo un par de juegos amistosos. ¡Gracias!